muy buenas y bienvenidos de nuevo a spiderman vamos a seguir a 60% esto va mejorando después de haber machacado alí a punitazos vamos a seguir por la ciudad limpiando cosillas voy a comenzar a una otra misión porque no creo que esté las misiones acabadas principales así que vamos a ir limpiando o casi de noche bueno ni caso a éste va a ser la secundaria eso como que eso es el colegio no lo sé colegio está más por aquí o aquí cáncer francotirados vale podemos ir por estas tres mochilas pan 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 y luego no vamos a hacer esta misión por ejemplo ya me gusta vamos al lío voy a poner el tiempo que se me olvida siempre a ver un segundito eh no tardo nada si no luego a vídeos externos vale al lío vámonos saben que se ha producido una temeraria persecución entre la policía y los demonios no hasta abajo una situación grave madre mía buen comienzo la razón está en el aire con jota jon a jameson sí señor jameson iba de camino al trabajo y casi me atropecó mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en eso ah pues sí la universidad disfrutarlo pero no descarto volver a la enseñanza algún día 2013 es la universidad pues hay que hacer lo de encontrar a la gente en la universidad a ver calma quédate por aquí vamos a ver siguiente mochila una de ustedes vamos a ir luego aquí sí vamos a ir luego a esto mochila allá vamos para arriba vale un impulsito lo que yo casi llego hay cojelas la del pastel de la tía mail o pastel de la tía mail no entiendo bien la letra y mi inglés es un poco malo juntas todo y no hacen ningún pastel vamos a por la última de esta zona impulso vámonos para afuera me caigo vale, vamos por aquí 150 oh, mira, barquitos hola muy malo, bolero, voy a ver si me subo alguno oye, ¿qué juegas? ahí ¿puedes irme a algún barquito? tú te escriban eh, como mola hola a ver 5 objetos enemigos, venga, vamos para acá a ayudarles tirote con demonios venga, vamos a ayudarles aquí la policía, ya voy hostia, pues si me puedo vale, tengo que lanzar los objetos Spiderman llega oh, ¿de dónde lo han lanzado? vale, son 2 uy, que me pillan 3 4 5 con las anitas pégate con alguien vale, vale 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 ¿hay que hacer todavía? ahora que te pasa, chavales no prendéis sí, me acabo de matar a vuestro jefe y te muevas de ahí vale vale vale, lo que he gastado lo voy a recuperar que guay las creesas que puse de verdad bueno, me ha dicho que vaya a donde a ver, el autobús eh, choca la colega vámonos le he roto la mano le he roto la mano a ver aquí quería ir yo a ver, tenemos 3 mochilas ve, delitos de matón 1 de 5 delitos de demonio 2 de 5 el resto, más o menos vale, vamos para acá y la siguiente misión principal es ir a ver esto, pues hais auto loco ya o vale, aquí queríamos ir aquí así, con la secundaria a ver a ver vamos a salvarles la vida también sigamos limpiando un poco en realidad 4 enemigos a la pared vale usa impulso aéreo con 4 enemigos vale, también contra sable demonios contra sable ah, vale que están pegando entre ellos vale 4 enemigos a la pared y 4 impulso aéreos vale no puede ser muy difícil así conseguimos ahhh ahhh vale y ahora enredarse a la pared a ver lo suyo sería golpearles para que vayan para la pared vale eso también vale es verdad vale 2 a ver no te maten a ver no te maten a ver no te maten oye trofeito vamos a dar trofeo vale eso está ese va a caer seguro ahí está menos mal que estoy aquí los demonios iban a poder con los dos bueno iban a mal eso que iban a poder tenían bastante controlado vale una más hecha a ver 5 de 5 mató un demonio 1 de 5 bueno en esta zona tengo todo misión secundaria que está para allá a ver vámonos me pones de los nervios súbete a ver quién se ha perdido esta vez tic tac mesión secundaria a empezar quién se ha perdido perdida vale vale es nuestra mejor intentaré encontrar ese lugar gracias talgo colega debo encontrar debo encontrar debo encontrar esta ubicación la foto muestra unas vías de tren elevadas como las que hay en este de harlem como las que hay ¿dónde? tengo ni idea de dónde hay eso supongo que en el mapa me lo marque un poco me lo marca un poco me lo marca ahora se cogen la altura si encuentro las vías de tren elevadas del este de harlem podré seguirlas hasta este lugar ¿dónde están las vías de harlem harlem greenwich midtown harlem es lo de arriba vamos sube harlem sí pues vamos rápido aquí a ver si lo conseguimos hola poli la foto muestra unas vías de tren elevadas como las que hay al este de harlem al este al este este es esto ¿no? ¿esto de aquí? sí tiene pinta de vida de tren pues mira vamos a por esta mochila bueno 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 lo que estamos hablando ahora vaya hombre a ver quédate por ahí oh si encuentro las vías de tren elevadas veo unas vías de tren elevadas que dan al noreste de la ESU al oeste ESU ahí me ha dejado pillado ESU ¿qué es eso? vías de tren elevadas ESU ni idea dónde dices esto es el oeste ha dicho al este ¿no? vamos a ver si es eso ahí creo que está bastante al norte de la ESU más para allá esa de ahí ahí estas no son las vías que busco vaya esto es oeste joder este es esto vale aquí este oeste muy bien muy bien estamos en ello estamos en ello aquí no hay mucho viaje rápido así que nos toca colgarnos un poco parece que hay un puente al final de las vías ¿podría estar ahí? vale un puente al final de las vías ha dicho habrá que ir más para allá uff y sitios altos las super torres vale aquí está el puente aquí vámonos allá vale estamos estamos creo que podría haber llegado tarde que va que va bueno accidente y todo no hay estudiantes contaminados pero parece que han pasado por aquí vale salta para allá hola ¿dónde estás? unos maníacos desquiciados irían colocados o algo han salido corriendo calle arriba debo encontrarlos antes de que hagan aún más daño vale vale estamos ¿cuántos son? ahí están acabemos con esto socorro que alguien nos ayude tira tira a ver bomba madre mía cuántos son le ha contaminado a mucha gente en la fiesta de halloween venga cuanto antes os devuelva a la normalidad mejor ¿quién queda? aquí aquí ala ala me metan en los ojos toma venga listo la puerta está cerrada no hay tiempo para ser educado entrando la bestia estaba tomándome un café pensando en la vez que me atracaron y vi una enorme multitud y fui a la bestia y he expulsado un interruptor che, che, che excusas vale segundo notas he encontrado vale policía toma notas a todos somos de nivel trajes que hostia tenemos más fichas de base y fichas de base vamos a hacer una base vamos a hacer una base de tirón u3 mejor apetaraña para pujaos amigos cercanos tengo la esquina perfecta antes de que el enemigo con rifle y pistola es restante onda expansiva y todo pues voy a coger esta pero básicamente porque está más arriba a ver cuadrado más trículo ¿puedo hacerlo aquí? no vale mira que buena base cojonudo el electrocuta 10 enemigos le dice 10 esquivas por debajo vale vamos a intentarlo el electrocuta 10 bueno para electrocutar es esto a ver podría tener más trajes artículos electrocución electrocutión esta no guau no quiero gastar eso y esto no puedo si no puedo hacer esto no quiero gastar las fichas de desafío pues nada vamos a intentarlo si no conseguimos por dos fichas dos fichas va bien para sacar dos trajes así que en principio nos da un poco igual a ver un francota aquí hostia casi me lo como ya hay otro hostias que pila peña aquí súbete vale esto es otra cosa bueno no les puedo cargar el tirón yo creo así que aquí estaba la a vivir vale vamos para adentro y aquí empezar a contar aquí no aquí vale electrocuta electrocuta y escribas por debajo no 10 esquivas por debajo bueno por debajo no es difícil vamos a quitarse de nuevo MJ estoy en la tercera ubicación parece que es el día del enmascarado en la oficina por fin un trabajo en el que encajarías hasta que empieces a liarte a tortas si me da que los de recursos humanos me pondrían verde vale si le tiro una a este y otra a este llevan cuatro cinco venga venga llama refuerzos a ver esquiva por debajo uy uy a ver como me lo esquiva por debajo vale uy hostia que lo liamos vamos a empezar a quitarnos gente nos damos aquí el turbo vamos a quitarnos el francota cuanto antes así podemos vale vale va bien va bien la cosa vale la sonedito conseguí vale vamos a danos vida hemos recuperado si si pues vamos a vamos a regruparlos así cogemos a los cuantos no se juntarán no se juntarán vaya hombre oh si si me pilla tres vale vale diez arañitas a duerme creo que los nuevos tienen que tocar a los que ya estaban aquí para que vuelvan a su rincón no vamos a lanzar las gatas más eléctricas jejeje ¿dónde vas? a ver a ver cuidado cuidado que no está la cosa para muchas historias vale vale nada está fácil está fácil ahora no no eso explica de dónde sacan los demonios sus vehículos camiones ambulancias eso es si cierras el chiringuito les costará más pasar desapercibidos por la ciudad las arañas arañas van de puta madre voy a cumpir la peña para vosotros madre mía hijo mío que está ahí va a acabar con este se complica vámonos de aquí se complica la cosa a ver que nos trabamos uff yendo con escudo que cabrones vale escudo quitado cuídate quieto y este es el jodido también uff que guapo como les lanzan no sé dónde se quedó pero no ay lo nuevo eso no lo he probado no eso no era decía me ha quitado pila vida ay que me está disparando por ahí muy cabrón le voy a quitar le voy a quitar el arma y me reventó uff pero eso que traes a paredes vale un momento o le ha dado final dejadme comprobar el aforo máximo de este sitio no saben ni tás empezamos con misiles vamos a lanzar de todo vamos a lanzar de todo la bolvida buf tanta peña ya está aquí a ver si te pegas con alguien uff sigue habiendo mucha peña pero bueno ya queda menos una arañita eh me pasaba allí uff quería haber ido para allá ha ido para otro lado me han disparado que locura tú no lanzas misiles a nadie detenemos el pitido uff que locura vale hemos lanzado de todo mj creo que en este taller de reparaciones he hecho de todo menos reparar tranquilo enviaré a la policía limpiarán el estropicio vale perfecto buena pelea no está mal igual tunear un poco más pero es que quiero sacarme todos los trajes es un poco vamos a ver podemos sacarnos este ya listo este ya teníamos todos y este nos falta y todo madre mía pues se acaban de seguir pila cosas y nos faltaría calculo que hasta aquí y luego esto ya se desbloquean solos mucho traje eh mucho traje que me da este bueno si me da la protección me ha dado esto no no me da el inteligente cristalino rebota las balas hacia aquí y le disparan que me dices mk3 baja gravedad joder pues son pepinisimos lo estoy pasando en modo difícil o que bueno baja que capítulo muchas gracias por verle y hasta el siguiente no se ve nada ahí así ahí conozco hasta el siguiente chau chau